hola chicos cómo están el día de hoy acá en chanelen vamos a continuar con se va a dar gato en nuestro episodio de crea hemos tenido problemas de latencia hablamos con el creador y dice que somos unos homosexuales que por eso tenemos lag así que no podemos hacer nada no mentira chicos no sabemos realmente qué puede ser así que vamos a seguir jugando y ver si se pasaron tenis lag o no? estoy tratando de romper una wea y no puedo wea no sé ah no 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 tengo lag entonces mira vente para acá donde estoy yo donde está wea la base yo me voy a ir a la concha de su madre quiero mostrarte la wea de los portales wea que es algo nuevo que descubrí chicos que lo descubrí sin querer queriendo ehm bueno acá hay hay que hay mucho orewe mira ven vean donde estoy ahora estoy a la izquierda todo el rato estoy a la izquierda y me vais a ver voy a agarrar un slime 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 Saluham se me había inundado la casa de humo humo, atacae rápido aléjate ya mira ven, acompáñame ven vamos para allá ven caché que puedo bloquear mira oh la hoja mira feathers saquemos este mineral no puedo sacarlo ah puede ser porque esta arriba el árbol por eso te voy a dejar el cuadrado al costado yo me quedo con el cuadrado de ahi ya bueno vamos vamos allá tratemos de encontrar, ah esos cristales se pueden sacar no tenia idea y para que son ya mira por ejemplo acá están estos peces matemos los ven pero creo que no hay portal no estoy seguro no hay portal oh te esta pegando subiste nivel a que nivel subiste? buena mira este bueno esta estancado acá no se que buena 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 ya ahí hay portal mira fíjate te fijaste abajo? si curate 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 te moriste? si puta ya apurate ven no lo quiero matar el portal si no esta ahí voy a sacar un poco de arena mientras tanto la idea no es osea la idea es esperarte si no no voy a poder ver osea no se si se cierra el portal o se abre no se es cosa de suerte igual porque no me estoy jogando porque no siempre no digamos que siempre sale osea a veces sale a veces no sale se cacha ahí falta mucho? ya mira ven bajemos este creo que tengo muy fuerte en la música déjame respirar, estoy quemado ya vamos atacaremos, me estoy de otra pantalla de distancia ah interactuar, pon interactuar ya con este no se puede filo, vamos otra vez salgamos de acá, me estoy jodando si igual la idea es explorar parece que ahora no hay problemas en la casa parece que era mi internet que jostea, caché estos árboles que hayan no se weón no tengo idea, ya bueno déjame cortar un par de árboles espere, espere, espere espere, espere no te vayáis, pero no sabes marica que guay te pasó como llegué acá no se weón me quitaba arriba weón oh weón, espere, pero, espere pero weón ah, puta madre weón vos te pasáis para ser gilberto weón gilalberto weón oh no gilalberto weón quiero ver gilalberto weón si vos pegais calé ah? yo no agarré nada, yo agarré una pura guá vos ah, resta guá esa guá, pero no, pero agarrate uno toma si yo tengo uno también toma, toma, agarralo puta la guá, lo agarraste? si ya espérame, si lo que pasa es que tengo que se me olvida que tenemos skills weón con los skills nos podemos ayudar, cachai? y no lo estamos utilizando weón no sé si te habéis dado cuenta, pero tenemos skills que no estamos utilizando, o sea por ejemplo este skill, o sea ven o sea o sea bajemos esta guá está muy fuerte weón voy a tener que subir tu voz un poco porque sinceramente es como que no te escucho mucho weón a ver habla hola creo que te escucho un poquito mejor entonces a ver habla se escucha pésimo weón como que voy a tener que a ver qué hago qué hago pero chicos estamos tratando de solucionar este problema o la música está muy fuerte a ver habla no sé qué hacer a ver habla a ver habla vamos a poner un poco el video chicos ya chicos disculpen si no estamos arreglando un poquito el tema sonido a ver si ahorita estamos ok o no ahora sí ya entonces la idea sería abajo hay iron aquí mira esto de acá es iron por ejemplo cállate que utilizo un poder que me muestra donde hay más minerales ven saca acá hay más a dónde hay más iron ahí abajo en el agua ¿te diste cuenta? bueno hay harto agarre talento para poder subir a ver necesitamos para crear la hacha bacán necesitamos tools bronce ingot siete necesitamos siete ingot de bronce lingotes de bronce para crear una hacha ¿tú cuántos lingotes tenis? yo tenía creo que tres o cuatro eh hay de cobre sí yo tengo hay yo tengo siete tengo siete lingotes de cobre weón a ver si puedo crear esa tengo cuatro te pide tres ah pero me trae una forja ya déjame un poco de de esa mierda ¿cuánto tenis? ¿tú? dieciséis yo tengo de eso tengo ah no tengo dieciocho saca nomás no pero esta buena estabilidad que mira yo la aprieto y te muestra los lugares donde hay más mineral aquí a la derecha hay cobre y abajo hay cobre también ¿te fijaste que abajo hay cobre? sí yo tengo un skill que me muestra tú también la dides tener supongo ¿lo tenis? caché ese ¿cuánto tenis ahora esta mierda? tengo 21 ya igual tenis alto pero pero pareciera que pareciera que ah no no hay más no pero necesitamos una pica mejor necesitamos sacar cobre sea urgente en serio porque porque necesitáis los 7 lingotes de cobre sacate el cobre que está ahí arriba no espera es que esta hacha es muy penca en serio que es muy mala sacate ese cobre voy a apretar el poder para ver que sale parece que abajo hay sí abajo hay mineral concha tu madre me caí me pegué ¿sabes cuánto? 59 we me pegué 59 casi muero concha tu madre we bueno ahí viene un fantasma estoy para el loli concha tu madre ven ven saca el cobre que tenía ahí ven debajo por favor sí si lo estoy haciendo we está la hora que ve ah shit oh hermano encontré un rubí grande de acá buen rojo sacalo ven acá hay un material que no tenemos ven hay como un rubí aquí hay como rubí morado o sea rojo también ese ese que encontraste tú que es como una piedra roja sí y alrededor tiene como unas puntitas como unos puntitos así sí sí yo también encontré lo mismo vente mira baja sigue bajando rubí chart ah está ahí mira cuánto sacaste de esa hueá de qué de rubí chart a la izquierda hay un más grande ah sí porque es el teleporte espérate un segundo espérate un segundo saquemos este rubí chart y vamos al teleport el teleporte pero vente para que saquielos de acá pero bueno si te puede servir o por último yo te hago algo con esta hueá así que lo necesitamos pero igual no necesito sacar la pica normal si la vamos a sacar igual oh cura cura tío no ni 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 cagando bajo espérate un segundo para que vayamos al teleport juntos porque esos teleportes son de voces si no me equivoco sacate esos dos por favor mientras chequeo el teleport que tú decís si ese ese es teleport esa hueá es para el teleport que es lo que yo te decía es la misma hueá que yo te decía mira acá hay cobre ven después de sacarte eso vente para acá hay cobre a vos te faltaban lingotes de cobre tengo cuatro y cuánto es son siete pero sacate todo eso pero que te voy a decir tú veís tú podís ver la pica andate a tools apete a c y andate a tools cachate un grappler con ocho irons lingotes de irons me sale pioner mattox mira andate escúchame andate apete a c y andate donde dice tools t o l s ya ahora andate matkons y ahí te tiene que salir una moneda se llama pioner matkons se llama te sale ya te pide cuatro de madera no 61 de madera y siete lingotes no mentira cuatro de madera y tres lingotes después andate a grappler y te pide ocho lingotes lo tenis en grappler no yo tengo uno me lo vas a ir y hay unas scissors como unas tijeras estoy a punto de subir de nivel este nivel 5 vos que nivel estáis cuatro de madera y yo estoy ni el mal te pide y por qué ya bueno ven su vamos a bajar a ver estoy cuidando ven po bueno vamos a ver un rubio azul un rubio azul un rubio azul sí no 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 Tengo skills aquí No, si está bueno Que cagada Yo no voy a tener el podercito usando Yo solamente voy a Voy a De acce Yo no le doy a Nada más Estoy con la Uhhh Me pasé mucho en el video Ya chicos Ya sabes Suscríbanse Denle like el video Comenten Bajo el video Y ya los veo En un próximo episodio Me quedé pegado Me caí Vamos Así que nada Los veo